Bueno, ya está trabajando nuevamente y hoy trasciende que la pericia balística que se realizó en Salta demuestra que no hubo, debió, mejor dicho, debió haber rastro de pólvora en la mano de Alberto Nisman y aquí, en la que se hizo en el cuerpo de él, no había aparecido. Exactamente. El doctor Chirichella, en mi ausencia, concurrió con los peritos al CIF a efectuar tres pruebas diferentes. Se tomaron fulminantes en un primer momento, luego del primer disparo, luego se dejó, se dejó, lógicamente, se disparó el arma y se dejó la mano durante diez horas a la espera de levantar si se encontraban fulminantes. En un maniquí se hizo la prueba, se encontraban fulminantes y luego se disparó por una tercera vez y a las veinte horas se levantaron las muestras que se encontraban en esa mano, ese maniquí, y se encontró fulminante. Lo que yo quiero aclarar es que se debe analizar todo dentro de un contexto, dentro de lo que es la totalidad de la causa, porque en un primer momento, cuando Salta hizo la misma prueba, con los STAPS, con el material que fuera remitido y levantado en la escena derecho, había arrojado negativo, pero había puesto el laboratorio de Salta, no obstante, lo cual no se descarta que el arma haya sido disparada. Esto está debidamente asentado en el informe. Esto no surge de una mera suposición. Dijeron, no encontramos, pero no obstante, lo cual no implica que el arma no haya sido disparada. Cuando se, por mi parte, ordené esta nueva medida previo a practicarla, llevarla a cabo, solicité al gabinete de Salta, al CIF, que me informara si el resultado que arrojara ya fuera positivo o fuese negativo, podía recrearse, podía compadecerse con la escena derecho, es decir, si se podía llegar a recrear esta situación y de esa manera correlacionarse o compadecerse el resultado. Me dijeron categóricamente que no. Que la certeza esté informado en la causa también, en un informe del CIF, que el resultado que arroje el disparo del arma y la certeza que brinde, no va a poder corresponderse al hecho traído a estudio, porque no puede recrearse la situación vivida. Es decir, para tratar de ver si yo la sigo, lo que usted dice es que lo que se hizo en Salta, nunca puede reproducir con identidad lo que pasó en el baño de Alberto Nismo. No, porque en una pregunta, en una solicitud de mi parte, hecha Salta, solicité de manera categórica, me informaran si teniendo en cuenta la rigidez cadavérica del cuerpo del doctor Nisman, la humedad reinante en el ambiente, la gran cantidad de sangre en el lugar, la manipulación de los dedos con esa rigidez cadavérica de Nisman para levantar las muestras, más otras circunstancias que se aludieron, podían permitir que el resultado que se determinara en el CIF, cualquiera fuese el resultado, no hablamos de certeza de manera positiva o negativa, si se podía correlacionar y corresponderse teniendo en cuenta la escena del hecho, porque no se puede recrear la escena del hecho. O sea, para decirlo torpemente, ¿la prueba de ayer demuestra que se suicidó o no, Nisman? No podemos ni decir que se suicidó ni decir que lo asesinaron, ¿por qué? Porque yo para poder evaluar este resultado, conforme el resultado, conforme el anticipo que me brindó Salta, de que no lo pueden aplicar al hecho traído a estudio, dicho así, ¿eh? No pueden aplicar esta certeza al hecho traído a estudio porque no pueden recrear ellos la situación.